Muchas personas se preguntan qué pasó con María León cuando sale de Playa Limbo. ¿A qué se dedicaba? ¿Con quién platicaba? No, Pasha. Es otro capítulo que es el... Bueno, no es capítulo. Es la entrega número 4 de la historia oculta de María León. A ver, te presto mi micro. A ver, se me cayó mi caja, perdón. Aquí está. Vamos a ver en esta cuarta entrega de tres hombres que marcaron. Es para mí, Burris. No, es para mí. A mí se me cayó mi caja. Ah, no, es para ti. ¡Ay, Pasha! Vamos a ver en esta cuarta entrega de tres hombres que marcaron lo que están ahí. Y digamos que involucrados con María León. Fíjense. ¿Quién es? Gabriel Navarro. Ajá. Adrián Uribe. Adrián Uribe. Pero esos sí lo escondieron mucho, ¿no? Aquí nos van a decir si hubo algo. Pero, ¿romance? Ella nos va a decir. ¿Quién más? Dijiste cuatro. Carlos Ferro. Tres, tres, tres. Ah, tres. Carlos Ferro. Ella nos cuenta porque aquí no es más tampoco. Vamos a ver. Tras la separación de Playa Limbo, llegaron a María León diversos comentarios y críticas, por lo cual la jalisciense tomó la decisión de viajar a Estados Unidos con el apoyo de su disquera y continuar con su preparación, tomando clases de actuación y baile. Entonces, regreso de este viaje y estoy un poco saturada de todo. Había como muchos ataques hacia el porqué, si la separación, que si la serie, que si funcionó, que si no. Y una de esas ya llegué con Mauro, que es mi productor y uno de mis mejores amigos. Y estoy un poco cansada de que lo único que he hecho es trabajar. Pero había momentos en que ya no podía hacer mi chamba bien. Lo único que yo quería era bajarme al escenario y darme la media vuelta y me llorar a mi casa. Como a todos nos pasa. ¿Cuántas veces no has llegado del trabajo y dices, no quiero hoy estar aquí? Pero al final se convirtió como en una especie de terapia en grupo. Cada concierto. Que había canciones que me costaba trabajo cantar. Les decía perdón, pero mi psicólogo me dijo que tenía que hacer terapia en grupo. Y como no tengo tiempo, pues bienvenido sean. Y fue súper sanador. María León realizó más de 70 presentaciones con el Sargentur. Pero al mismo tiempo, un duro golpe sentimental llegó a su vida. El rompimiento con su novio, Gabriel Navarro. Después de eso, viene esta otra avalancha que se desata por una ruptura amorosa también. Con Gabriel. Que de pronto es así. Y no me da tiempo ni siquiera de decir. Me voy a encerrar a mi casa a llorar mi luto o a entender qué pasó. Porque al final tenía mucho trabajo. Ya no me hablas, pero sé que me extrañas. Que cada noche recuerdas arrepentido. María León incluso desconoce el por qué se dio la separación con su expareja Gabriel Navarro. Luego de varios años juntos. No, no lo sabemos. No, es que yo no lo terminé. Me terminaron a mí. Sí. Pero bueno, mira. La verdad es que son cosas que al final no tienen importancia. Porque este disco no está escrito para la persona que se fue. Este disco está escrito para la persona que se quedó. La persona que tiene que lidiar con todos estos sentimientos y toda la confusión. Y que soy yo, que puede ser ya cualquiera. Inimaginable, ¿no? Una mujer con ese cuerpazo, con esa edad, con ese porte. Y triunfando pensarías, no, hombre. Bueno, el hombre que la tenga a su lado la va a amar y nunca la va a soltar. Y mira, este Gabriel se equivocó, siento yo. Sin embargo, en el mundo de la farándula también han relacionado a María León con otros famosos. Entre ellos, Adrián Uribe. Nunca en mi vida. Adrián y yo coincidimos en Bailando por un Sueño. Y coincidimos en un concierto donde cantamos con Yair en Acapulco, que fue a vernos a los dos. Pero Adrián y yo nunca jamás hemos ido a tomarnos un café solos. Nunca jamás hemos estado juntos en una mesa comiendo. Nunca, o sea, nuestras conversaciones han sido en Bailando por un Sueño. Oye, María, felicidades por el baile de hoy. Oye, gracias. Hasta ahí. Otro actor con el cual se dijo que mantuvo un noviazgo fue con Carlos Ferro. Y en esta historia oculta, María León acabó con todas las especulaciones. Carlos Ferro y yo así salimos. Sí tuvimos una, sí nos fuimos a tomar un café, sí fuimos a comer. Es un gran amigo que quiero mucho y que hemos ido al cine. Pero de eso a tener una relación, como también mucha gente dice, seria y así, pues a un poco. No solo Adrián Olive y Carlos Ferro fueron ligados a María León, pues la guapa Tapatía nos sorprendió al revelar que rechazó un anillo de compromiso. Tuve algún novio que el día que terminamos como que sacó el anillo de compromiso, pero ella era demasiado tarde. De todas maneras me dijo, bueno, pues al final no es algo que yo le pueda regalar a alguien más. Entonces dije, no, no, es que yo no lo puedo aceptar. O sea, no, es una persona que sigue siendo, ahora es una amistad importante que tengo. Pero dentro de mis cosas, después cuando desempaqué, porque aparte era alguien con quien estuve mucho tiempo, me apareció, como que dijo, bueno, pues se lo voy a meter por ahí. Porque tu recuerdo me labra y me aturde, me ataca el pensamiento.